Al igual que os pedimos a todos los vecinos que os quedéis en casa, este tipo de gobierno tiene la obligación de limpiar y desinfectar todas las cajas del municipio mientras dure este confinamiento. Una vez más, este tipo de gobierno cumple con la promesa de cuidar la salud de todos los vecinos desechazando los reyes. Ya se ha barrido todo el municipio. Todas las zonas del municipio han sido desinfectadas, fachadas, aceras, calzadas, mobiliario urbano, fortales. Además de este servicio, se ha contratado un servicio intensivo de desinfección. Gracias por ver el video. Quiero agradecer a los servicios de limpieza y de parques y jardines el trabajo tan importante que están realizando.